Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa. Agradecer primero que nada a los medios de comunicación, el público en general, a los medios por la importante difusión de este proyecto que ha sido un parte de aguas a nivel nacional, un proyecto encabezado por la única aventurera internacional, Ferra del Mango, Camada, a quien le cedemos esa palabra para que les dé la bienvenida. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todo ese tiempo y por acompañarnos en esta red de prensa. Podríamos decir que es, tal vez la segunda, pero dentro del proyecto de Camada, es la primera red de prensa para esta función que va a haber prácticamente dos días, mañana, o sea, mañana jueves, a partir de las cinco de la tarde, en Tengui, en Jamada Goyo, y a las seis empezamos con la primera función que es dentro del proyecto de Camada Goyo. Muchas gracias por asistir. Bueno, como ustedes ya conocen, el proyecto que encabeza la profesora Yaco Jamada, es un proyecto femenil, 100% femenil, que premia a la mejor luchadora en este transcurso de cuatro meses de preparación para que una ganadora vaya como premio a trabajar a Japón. Aquí tenemos parte del roster que está participando, como lo es Agaramami, Dayami, Candelita, y por supuesto, dos grandes personas que también están apoyando este proyecto, como lo es Raptor y Ketakua. Me gustaría empezar platicándoles la primera lucha que vamos a tener ese día, que va a ser un match entre el proyecto de chingones y parte del roster de Jamada Goyo, pero esto en un ámbito masculino. Queremos darle todo el evento a todo el talento femenil que tenemos, porque hay de sobra talento en Jamada Goyo, pero también les vamos a dar una probadita de lo que es el talento masculino en este Jamada Goyo. Nos vamos a lo que nos atañe, que es la primera lucha de este Jamada Goyo, posterior a esto, que sería entre Piri, la ametralladora, Ariana Mami y Scarlett, en contra de la Brava, Lady Soria y Blue Danger. Y son las palabras a Ariana Mami para que les platique un poquito de la experiencia de lo que ha sido su participación en el Jamada Goyo y sus expectativas de esta lucha. Bueno, yo estoy muy emocionada por esta primera función que es por parte de la llamada Goyo. Estoy muy segura de todo lo que me he preparado en este tiempo. Estoy muy decidida, sobre todo a ganar el proyecto en general. Y pues esas son mis palabras. Yo como mujer agradezco mucho a la profesora Yaco, a los miembros también, que me hayan dado la oportunidad de demostrar, sobre todo a mí misma y a la sociedad, que pues del sector femenino dentro de la lucha libre somos un sector importante, nada invisibilizado y sobre todo también pastura. Agradezco mucho también a ustedes que se hayan dado la cita por venir hoy. Y pues nos veremos el día de jueves. Que esperen muchas cosas de mí, de verdad, no habría no ganar este crédito. Y eso es muy segura de mí. Muchas gracias. De igual manera, tienes ya el nombre de ustedes, que también estaré seleccionada a los medios. Bueno, nuestra tercia, conformada por Scarlett, Philly, la ametralladora, y por su servidora Ariana Mami, es el nombre que escogimos, las heavy ladies. Esto porque las tres somos grandes, somos contrincantes pesadas, fuertes y sobre todo, pues, chingonas. Entonces, ese es el nombre que escogimos las tres para construir nuestra tercia, conformada por los tres elementos que les acabo de mencionar, es las heavy ladies. Guarden bien ese nombre porque la verdad no se da mucho de que podamos. Muchas gracias. Pasando a la segunda lucha de este roster femenil, tenemos una tercia que también está marcando un parqueaguas en muchos hijos femenil, como son las diosas del agua. Y aquí tenemos a Dayami, quien nos va a dirigir unas palabras. En esta lucha se van a ver las tres elementos de las caras, Aqua, Reina Marina y Dayami, en una lucha especial contra el elenco de contra las puertas, una serie de Netflix que también ha sido un parqueaguas, hay que mencionar que este año ha sido un año muy bueno para el talento femenil. Vamos a ver este match que tanto nos gustaría entre el jamada dojo y el roster de las puertas. Mucho gusto, gracias por venir. Yo soy Dayami, significa diosa del río en maya. Como ustedes pueden ver, nosotros somos las diosas del agua. El agua es vida y fluye normalmente. Es una gran función que no se puede perder por nada del mundo. Va a estar muy interesante, pues el poder del agua se une. Pues en mi equipo está la reina marina, Aqua. Entonces somos unos grandes elementos que vamos a dar una gran lucha. La cual, pues están invitados y no fallan. Las tres participantes con las que se estarán enfrentando se da contra Bebe Angelita, contra Silvio y contra Mico. Entonces ustedes ya las conocen, la advertieron, así que no se lo pueden perder. Continuamos con la siguiente lucha, que va a ser igual, estamos apostando todo el jamada dojo por competir con todas las empresas posibles y la siguiente lucha se compite también contra IWRG. Donde vamos a tener a Satania y a Amazónica en contra de Candela y Mari Caporal, para lo cual le cedo la palabra a Candela para que estemos en sus presentes. Bueno, yo soy Candela, la bruja por Joderri, y me siento realmente honrada por esta noticia que recibí, de que yo iba a ser parte de las cuatro luchadoras que íbamos a presentarnos como luchas en el final. Para mí cada una de las compañeras tenemos una responsabilidad muy grande en este momento, pero en lo personal yo siento que es un compromiso muy fuerte el que la profesora y los directivos de jamada dojo han puesto en mí, porque es un reto. Es un reto porque de estas tres luchadoras como Amazónica, Satania y Mari Caporal, yo soy la de menor experiencia, ¿no? La de menor tiempo de la hora recorrida. Pero pues ¿de qué se trata esto? Se trata de un trabajo continuo, de un trabajo diario, de exigirnos a nosotras mismas y de exponernos retos. Entonces esto me motiva porque este día jueves lo que va a pasar sobre ese rey, pues es lo que tiene que pasar. Tengo que sacar la casta, tengo que luchar y sobre todo aprender. Porque cuando uno llega y enfrenta y le dan estas oportunidades de poder medirse ante compañeras buenas, compañeras fuertes y de experiencia, pues es donde se obtiene el conocimiento y donde reflejas lo que te han dado en tus horas de entrenamiento. Entonces estoy nerviosa, pero estoy sumamente motivada y sé que va a salir un buen trabajo de esto. Así que no creo que se lo quieran peor ver. Antes de pasar a la lucha superestelar de este hermoso cartel de lucha libre, me gustaría hacerle la palabra al profesor Raptor, quien ha acompañado a las chicas durante este proceso, a quien yo me trae a decir que le han aprendido muchísimas cuestiones, para que nos diga que él puede prometer parte de las chicas, ya que él conoce la evolución de todas y cada una de las chicas desde que llegaron hasta el momento de esta primera presentación. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí presentes en esta conferencia de prensa. Pues, ¿qué te puedo decir? Muy contento, muy emocionado de que llegue este día. El objetivo principal es que el público, los medios, se lleven un buen sabor de boca con todos estos encuentros, pero que todas estas chicas presentes y las que no pudieron venir demuestren por qué están día a día en el Jamadas Doyle aprendiendo, porque todas estas chicas que están con nosotros, estamos agradecidos con ellas, ya que se están entregando al 100, están dejando el alma en el cual látero, y si están, para nosotros no hay una primera lucha o una lucha estrella, todas las luchas son importantes, simplemente que llevan un orden de que aparecerán en el evento. Desde la lucha donde se encuentra Ariadna, se han ido conformando debido a la estatura y el peso que tienen, porque son unas chicas que están nominando al cual látero, decimos ponerlas con otras rivales independientes, ya que consideramos que tienen potencial para hacer que no puedan encuentro, ¿no? La siguiente, las diosas del agua, ¿qué les puedo decir? Están, creo que manejan un poco más a lo que yo he visto y lo que han aprendido, el estilo aéreo, contra las chicas entre las cuerdas que también están muy bien preparadas, y pues es un encuentro que va por esa línea, ¿no? La lucha semifinal entre Jamada Doyle y WRG puede dar un poco más de expectativa, porque son como que las chicas que están más en el ojo del huracán, con las chicas de IWRG que también tienen muy muy buen nivel, entonces, en lo personal, siento que todas las luchas tienen para dar mucho, ¿no? Hay que decir del platillo principal donde hay dos grandes exponentes a nivel mundial contra otras chicas que vienen buscando. Entonces, yo estoy muy contento de la evolución que han tenido y siento que esto no es nada de lo que todas estas compañeras van a lograr a lo largo de este recorrido para que una de ellas se vaya a caer. Lo único malo que yo siempre he hecho es que por el momento solo una se tiene que definir. De ser por mí, todas tienen potencial y todas deberían de tener esa experiencia. Pero, por ahorita, eso es todo. Muchas gracias y nos estamos viendo por eso. De igual manera, una persona que ha estado acompañando este proyecto en la capacitación de las chicas en esta evolución. ¿Qué es lo que pensar? También nos gustaría comentar un poco acerca de esta evolución que han tenido ellas en la chamada de hoyo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Igualmente, como ya han comentado mis compañeras, la profesora, el profesor, gracias por haber asistido este día. Ha sido un proceso difícil y también para nosotros como organizadores, directivos de jamada de hoyo porque todas tienen el mismo potencial, cada quien tiene sus características, todas tienen su esencia y a todas se les está tratando de dar la misma importancia, ¿no? Como lo comentó el profesor Rector, todas las luchas son estelares para nosotros porque realmente ellas no estamos haciendo lo que otras empresas hacen, enfrentar a sus propias luchadoras, de sus propias escuelas. Aquí estamos tratando de que el elenco de jamada de hoyo se enfrente a elencos de IWRP, elencos de la arena López Mateos, de diferentes arenas de la Ciudad de México y ¿por qué no? De todo nuestro lindo México, ¿no? Se están abriendo muchas posibilidades para poder llegar a otros estados de la República América Mexicana. Como lo han visto y se ha seguido este proceso de jamada de hoyo, ya hubo participación en Puebla, próximamente va a haber participación en Querétaro, entonces créanme que esto está dando mucho de qué hablar, ¿no? Ha habido muchas controversias, ha habido malos comentarios de diferentes personas que nos rodean dentro de la lucha libre, pero pues creo que de eso también hemos aprendido un poco. Pero por lo mientras estamos nosotros más que contentos por este primer cartel de lucha libre que se está armando para el próximo 4 de mayo, que es el próximo jueves, en punto de las 5 de la tarde, y créanme que no se van a perder de un evento que va a ser magnífico, ¿no? Más que nada de todas estas oportunidades que se les están brindando aquí a las compañeras, a las alumnas de Jamás Dojo, que a la profesora Diego Camara, que al profesor Rato les están dando. Nosotros solamente estamos atrás como directivos, organizando, y créanme que también es un trabajo muy pesado, porque ha sido de días muy difíciles, días de puntas muy largas, aunque es algo que a lo mejor no se refleja hacia ustedes, porque esto ya viene más atrás de todo este proyecto, pero no falten, porque va a estar muy bueno, y pues van a ver que las citas van a dar su mayor potencial, como hasta ahora. Avanzamos ahora con la lucha superestelar de este cartel, es una lucha especial preparada para todo el público, México contra Estados Unidos, se une la única aventurera internacional y ley de Apache para enfrentar la oportunidad que tenemos ahorita de tener en los Estados Unidos a Carisma y Atatura, que también forman parte de este roster, Estados Unidos contra México, hay hartas expectativas de esa lucha. Y antes de cederle la palabra a la profesora Yaco, también queremos agradecerle al señor Mauricio por brindarnos el espacio y las instalaciones en los Estados Unidos, donde ustedes también se van a llevar un poco de información, ya que Alfredo Retiro no es una empresa, una asciencia consultora, en donde no les adelantamos nada, ahorita que lo lean ustedes se van a llevar muchísimas sorpresas. Profesora, sus expectativas de esta lucha. Con muchos sentimientos encontrados, me encuentro ahorita en este momento, quisiera expresar muchas cosas que llevo dentro, pero al estar hoy en día a hablar, ahora sean mis chicas porque son mis niñas, tengo una gran responsabilidad de las niñas, el cual también niñas han estado desde que se hizo este proyecto, desde la convocatoria, cuando eran las que no pudieron venir porque es que tienen un trabajo, cosas que hacer, muy respetables, hay muchas también, no muchas sino varias que también ya no están en el proyecto, por obvias razones de que no cumplieron estos tres días, o sea, tres veces de falta, entonces, por lógica, se fueron eliminando, pero gracias a eso el grupo hay para muchas también, las que quieren ingresar, aquí estamos, ya lo que quería llegar es que las escucho hablar y cómo se expresan, y me da mucho gusto que a pesar de cómo tiempo hayan obtenido esa gran seguridad al hablar y expresarse en lo que no tenían anteriormente, lo veron sus rostros, lo veron sus espestos, los rostros en su modo de expresarse y me da mucha, me llena es mucho de emoción para mi que está, y a lo que quiero llegar también es que pues llamado yo, se hizo con el fin de reclutar a compañeras mexicanas, en este caso, que hay muy buenos talentos desperdiciados, que no han podido llegar a lo buenas empresas como si, como se comunitar, como es su emplea, y para eso yo me emprimé a seguir el legado de mi padre, a ser el estandarte de poder ser la intermediaria y embajadora, con tanto feminil, y se han de preguntar por qué hay también una lucha frente de masculinos, de hombres porque posteriormente finalizando esta temporada, que va a haber las segundas y los cometemos, porque pues creo que con esto va a llamar, me está llamando mucho la atención, y muchas chicas se han estado acercando y como les reitero, hay la oportunidad mientras se salgan, se vayan eliminando por el momento si hay dos grupos más, pero terminando esta temporada de mujeres, vamos a empezar con la temporada de los hombres la primera temporada, que es por eso que va a haber también la oportunidad para los masculinos en la en la primera lucha, reiterando también que van a estar las chavas, bueno las chicas, que van a ser las primeras debutantes de Jumaduyo, que por esta ocasión todavía no las vamos a debutar, pero va a haber una exhibición match, la lucha de exhibición, que también va a estar muy llamativo yo lo único que les puedo decir, de mi lucha pues, es una lucha ahora si me dijo que me dijo que me dijo que me dijo como que, no me dijo que me dijo que me dijo, perdón pues que podemos decir de nuestra gran jerarca y compañera Lidia Pache, que es la señora, la aprecio, la quiero, la amo es un ejemplo así de una mujer, que una de ellas, Carisma, viene de la empresa Revolution y pues la pura, no sé, pues nos dejó calladas también con el gran esfuerzo y dedicación que tienen todas ellas tiene mucha experiencia y mucha luna, entonces, no me preocupa mucho mi lucha, perdón que lo diga esto porque sabemos nosotros como, ah, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo, obviamente, en el gran jerarca y mi hermana Lidia pero, como que estamos más, para esto se hizo este Jumaduyo para las chicas desde la primera lucha hasta la semifinal, estoy totalmente emocionada, yo ni siquiera quisiera, en la verdad, luchar por estar viendo la primera, en la primera fila, la evolución que es el significado de cada mes por mes que vamos a estar haciendo esta lucha para ver precisamente la evolución de cada una de las chicas más aparte, pues un poquito de controversia que lo quisimos manejar como Jumaduyo para o Jumaduyo contra en este caso viene lo que es la semifinal con Naucarpan y aquí las renas del mar que es una tercia muy completa que yo me decidí a juntar a esta tercia por lógica que yo no significado y, pues, es un empeño muy, muy grande de ellas como es lo de la primera lucha con ellos o sea, que las queremos manejar casi, casi como los payasos porque tienen una actitud muy fuerte entonces, pues, creo que todo esto, empezando por esta función, va a ser un reto que a la mayoría de ustedes, si les llama la atención, pues, no es como que invitarlos a infante de Dios simplemente, yo que tengo la experiencia de haber, gracias a Dios y gracias a mis padres y gracias a las personas que aún se han entendido en mí lo que he logrado para, precisamente, yo enseñar lo que he estado adquiriendo en estos en esta carrera notística que llevo, que son los tres ejemplos, así que los tres países y cómo poder ayudar a estas chicas y, pues, es esto aprendiendo todo lo que he adquirido tanto como las funciones haciéndolo tipo Japón esperando que todo salga bien, que no haya ningún percance aprendiendo de esto nosotros mismos también y que por eso, yo los invito a que vengan a compartir con nosotros y a ver la evolución de estas chicas para que ustedes realmente porque se ha especulado mucho que yo no puedo entrar en París que es Japón, que yo no puedo luchar que se me puede de todo que yo no más les estoy explotando que yo no más les voy a quitar mi dinero entonces, quiero reiterar que, precisamente, la fecha que teníamos para el 29 de abril que me pasó en la empresa de milenio que se pospuso para una algo que está, ¿cómo se dice? Malclima y se va a posponer para junio, agosto entonces, pues, yo les voy a invitar también a que investiguen un poquito de mi situación para que no haya este tipo de conflictos no hay este tipo de, de que me llamen la China que me llamen como me quieran llamar para ustedes, yo soy Rechamada la embajadora de este proyecto, Camara Arroyo con el que pensé hacer esto con el que fue mi señor padre y mi hermana, soy Rechamada y yo no tengo ningún inconveniente de poder entrar al país como luchar, entonces, estén al tanto de quién va a ganar porque, posteriormente, nos vamos a ir en torsión del 15 de abril Rechamada, el tema de los malos entendidos considero que es parte de porque, pues, como sabemos, es un ámbito del pueblo que está atacando que es el de las mujeres entonces, por esa parte, Jamada solo pretende impulsar un sector que ha estado, de alguna manera, considero marginado porque se dice, ¿no? y aquí tenemos un claro ejemplo ahí con Camara, que no puedes ganar como luchador estrella por ser mujer no puedes estar en un evento estrella por ser mujer aquí tenemos a alguien que lo ha logrado no solo en Japón sino en México, en la primera lucha estrella de un evento de tu plan entonces, es lo que pretendemos impulsar a todas las chicas y buscar ese talento para poderlo desarrollar y preparar más tanto es así, que no solo es el viaje de Japón sino este evento va a haber la oportunidad de que el profesor Ricky Marlin y el profesor Tony Schumacher estén al pendiente porque una chica en este evento se va a ir a Chile entonces, esa es una premisa que ustedes tienen y que ya está a la vuelta de la esquina prácticamente en dos días de igual manera, por el momento solo es uno pero eso quiere decir que gente de otros países no solo de Japón, de Estados Unidos se está fijando en las chicas de nuestro país entonces, pues muy contentos y sobre todo, con esa presión de que prepararlas lo mejor posible para que den unos buenos encuentros que el público se vaya satisfecho y se vaya a la mejor preparada hasta ahora a Chile precisamente también este señor no comentarles que en cada función que va a haber que son estas cuatro meses también se les comentó en la rueda de prensa que hicimos en diciembre va a haber jueces lo que comentó el actor el señor Tom Mix en esta actuación Ricky Mark no, no, no Ricky Mark que es el que va a escoger a la primera en esta función para la ida a Chile entonces, no nada más es una ida a Japón sino también están abiertas las puertas para los países vecinos y por este caso pueden echar muchas manos en las chavas para poder seguir a Chile y de igual manera también vamos a tener un guitarro o un guitarra dependiendo la respuesta que nos tenga que creo que posiblemente vamos a tener a esa gran invitada entonces son tres jueces los que van a calificar en esta ocasión esta función en la evolución de las chicas y obviamente van a ser personas que conocen que tienen conocimiento del país Japón lo que son las reglas las formas de la fauna es una gran diferencia entre como es una lucha como se prepara entonces en este caso quise yo invitar a Ricky por lo mismo que también ha ido a Japón ha estado educando a chavos debutándolos de una manera en la sala de NOAH cuando él estuvo entonces creo que está muy completo esto entonces no quiero decir que no se puede matar simplemente el que tenga ganas de ir a ver y a darse cuenta de lo que queremos nosotros llegar a demostrarles pues nos invito a que estén vicente y que nos sigan echando cosas que nos den la oportunidad de reconocer el talento que estamos desarrollando aquí que de igual manera ustedes vean que tanto se han desarrollado esta chava ¿verdad? porque realmente hemos aprendido y muy gustosa de poder enseñarles en esta ocasión en la evolución que han tenido en un mes un mes y medio es mucho para dar mucha diferencia así mismo como les comentábamos acerca de Action Retiro que es uno de nuestros más grandes patrocinadores a quien nuevamente agradecemos la oportunidad de tener la estancia para esta conferencia de prensa hacemos mención de Tapos Ambrosio y de Rayado también por supuesto por este importante patrocinio y no sé si quieran añadir algo más a alguien de ustedes de preguntas preguntas que tengan nombre y medio por favor oye buenas tardes yo soy Karen García le damos a darles al reporte yo le dije una pregunta para ella por favor si me puede compartir que representa para usted tu mujer impulsar el salud femenil no solo por el hecho de hacer una actividad sino por la actividad que usted pudo invitarles a estas chicas híjole muy buenas preguntas pues es un gusto es un gusto es un gusto como lo comenté gracias a Dios soy presidente en Dios gracias a mis señores padres que fueron los que me echaron porras en emprender y seguir la misma carrera de mi señor padre y al seguirla demostrar se le sabía principalmente que no tuve ni el apoyo porque fue una persona muy estricta que desde que yo salí de casa precisamente para ella vivía el tuyo él me dijo que no me iba a mantener que esa gente me lo cumplió pero desde ahí de verdad a temprano de mi ser independiente y lo que yo adquirí en estos 25 años de carrera de logística como conocer países como sea conocer las mejores empresas en este estado el porqué no poderlo ayudar a realizar entonces siguiendo también la carrera no la carrera sino que gracias a ese señor que es el señor para mí más parte que es mi héroe como como un compañero que hizo evolucionar la lucha libre en Japón y que gracias a ese señor se dio a conocer la lucha libre como los luchadores antaños de la época cobro ahora creo que yo tengo la necesidad y la responsabilidad de mostrar estos buenos talentos que hay a nivel mundial gracias 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 que ya tienen sus fechas en otras promotoras o en otras empresas, que no queremos interrumpirlas y al contrario que vayan, lo que va aprendiendo aquí, que lo vayan soltando en las ya funciones que están ya desde tiempo tal, quizá agéndalas, perdón, y por eso mismo, y por esa razón no queremos interrumpir a ninguna de ellas el trabajo de cada quien, entonces se hizo otra semana, jueves y posteriormente creo que se van a empezar a hacer también los mismos jueves para no poderles interrumpir y no quiero mencionar porque es diferente, porque eso lo quiero que lo vean ustedes con sus propios ojos así que háganme el favor de poder acudir a la invitación y conmigo criticar este proyecto que hemos llevado a cabo y que ustedes conmigo sean críticos de lo que estamos entendiendo todos ustedes se van a dar cuenta de la diferencia y más que nada yo mostrarles, no yo, sino ellas, pero yo ahora invito a mostrarles con mucha seguridad los cambios que han tenido a pesar de poco tiempo, cerca de dos meses, mes y medio, a pesar que es poco tiempo el cambio que han tenido cada una de ellas, yo los invito, yo los invito de verdad a que vean conmigo este cambio por eso no lo digo, sino que vean ustedes Si no tienen alguna otra pregunta o algún comentario, esto sería todo, vamos a pasar a una sección donde si ustedes quieren entrevistarlos individualmente, con toda confianza por último, decirles que como medios, ya lo escucharon, el espacio es reducido, hay un poco limitado entonces vamos a buscar la manera de que todos podamos acomodarnos de una manera ordenada siempre dándole prioridad a la persona que paga el boleto, vale, si les toca ringside implicados en todo momento, o si les toca en la parte de atrás, igual donde no estorbemos al público, vale, pero que siempre y cuando se cumpla la labor de hacer el trabajo que debe de hacer un medio de comunicación, sí, entonces, muchas gracias Gracias Aplausos